Voy, voy. No, solo veo uno de 50. Sí, sí voy. Bueno, debe ser este, ¿no? Bueno, si no voy al chat y lo... Se me acaba de ir, aquí está. Muchas gracias, Agud367, siempre atento a todo. Voy ya directamente al torneo, me voy a inscribir, estoy ya en proceso, quiero inscribirme, estoy totalmente segura. Pues, como siempre, la dinámica del torneo es que todos ustedes tengan la oportunidad también de jugar, me parece una buena dinámica, si no están esperando, sino que también entre todos pueden tener esa oportunidad de ir calentando motores, de disfrutar de muchas partidas, y en este caso, en lo que respecta a mi intervención, mi participación, va a ser prácticamente la misma que los dichacacheros. Vamos a ir comentando cada partida, vamos a ir a tratar de desentrañar algunos aspectos estratégicos que podamos transmitirles, algún tipo de conocimiento que podamos hacerles llegar, pero la única diferencia es que en este caso me van a ir saltando las partidas según el emparejamiento que el ordenador vaya haciendo, y no voy a ser yo la que tenga la potestad de decidir sobre estas partidas, sobre estos encuentros. Vamos a esperar, nos quedan tres minutitos, no vamos a hacer, no voy a retar, desgraciadamente no tenemos tiempo para retar porque primero en tres minutos no acabaría la partida y seguro que bueno, no queremos que uno pise al otro, que los eventos no se pisen para que esto vaya en buena marcha, así que tenemos tres minutitos para que me cuenten, ahora sí, pendiente ya por completo al chat mientras empiezan estos tres minutitos. ¿Qué me pueden contar? ¿Alguna preguntita? ¿Quieren comentar algo? Justo estábamos hablando de ese candidato, estamos en la previa de candidatos, empieza mañana. Desde la otra punta de España, Montoro Sergio, un saludito. Desde la otra punta de España, no sé a qué, supongo que le refería al norte de España, puede ir desde Cataluña hasta Galicia, pasando por muchas comunidades, pero en cualquier caso un besito a todas las regiones, a todas las comunidades, a todos los que nos siguen desde toda España. Neuesca, bonita tierra. ¿Después del torneo acepto más retos? Depende de la hora. Realmente yo estoy aquí hasta las cinco horas de Madrid, hasta las cuatro de Canarias, en principio ese es el... Creo que después me suple a alguien, salvo que me digan indicaciones contrarias, yo estoy feliz con ustedes, estoy contenta de poder aportar un poquito en la causa, así que bueno, en principio, salvo que se diga otra cosa, la idea es que hasta las cinco de Madrid, hora de Madrid, hasta las cuatro horas Canarias, estemos ahí compartiendo. Según lo que dure el torneo, por tanto, podremos seguir aceptando algún reto para como cierre de esta parte del streaming. Un besito a Uesca, decíamos, Uesca, preciosa tierra, la he visitado muchísimo, he estado allí, he pasado por allí incluso para ir a los Pirineos en muchísimas ocasiones, y todos muy encantadores siempre, muy acogedores. ¿Yo iría a jugar candidatos? Claro, es que el candidato es una cuestión delicada, porque es un evento que se estableció, y se mantuvo en una época en la que quizás no estaba esta conciencia, no se conocía tanto sobre la alerta, y quizás la cierta virulencia o peligrosidad del virus, es una cuestión delicada. En cualquier caso, creo que es de la Federación Internacional, por lo que nos llega la información que nos llega, ha tomado esas medidas. Ha adoptado ciertas medidas de prevención, poniendo en cuarentena a ciertos jugadores, supongo que lo harán las puertas cerradas, bueno, supongo que todo estará previsto para evitar los contagios. Es una, en cualquier caso, una decisión personal, muy personal, que hay que respetar en todos los sentidos, por supuesto. Es un torneo, además, no es cualquier torneo, es un torneo que cuesta mucho clasificarse y renunciar a él, no habrá sido una decisión, ni mucho menos tomada en un sentido a la ligera. Empieza el torneo, espero que todos ustedes se hayan animado a apuntarse, supongo que vamos a estar ya todos preparados. Misha 3000 me ha tocado en este caso, voy a hacer el 6 de 5, caballo de 4 a 6. Creo que aquí se juega caballo de 3. Contra este de 3, no sé si puedo hacer a 6 de 5 ya prontamente, aprovechando de cercar un poco al alfil de B3. En cualquier caso, lo voy a capturar en algún momento, caballo por B3 se puede venir, con lo cual la presión que pueda ejercer por esta diagonal no creo que me preocupe tanto. Y D6. Me anticipo un poquito. Vale, y es 5, ¿no? Tendré que jugar con E5, la verdad que esa no era la idea. De juego, pero bueno, alfil E7 intentando anticiparme, no sé si puedo conseguir en Roque, sostengo el punto de F7 y algún alfil B7, D5. Creo que tengo que enfocar, ¿verdad? No quiero que me haga alfil G5, no pasa nada. Alfil G5 y me elimine el caballo de F6. No sé si hacer un H6 previo, pero tampoco quiero tocar tantos sus peones. Voy a probar con este alfil B7, D5. Recordemos, 5 minutos más 0, esto es un torneo, hay que ponerse en modo también competitivo, hay que explicar, es la idea, pero también atendiendo. Incluso aquí puedo sencillamente retirarme caballo C8, caballo 8, caballo D7, quizás caballo D7 sin más. Buena retirada y alfil G5 incluso, ¿no? Intentar pasar así la dama a la defensa y ahora incluso un H6. La idea a veces es incluso alfil por D2 y dama G5, que la dama ocupe la casilla de G5 igualmente para que, bueno, en cualquier caso, un eventual cambio de dama, pues ya aliviaría mucho la presión. O incluso dama H4, pero la idea básicamente, muy bien, este torre F3, querrá retirar caballo para pasar la torre y caballo C5, caballo P6. Caballo C5 quiero hacer A5. Caballo F1 quizás se viene, será su idea, entiendo, para complementarse y coordinarse con la torre de F3, ese intento de pasar por la tercera o caballo H5, en cualquier caso esa retirada, pero aquí caballo H5 hasta incluso me puede dejar este alfil por D2 más G5, cuando ya, pero voy a hacer A5. A5 para A4 y quiero comerme ese alfil. Quiero ganar el alfil o que se debilite por el flanco de dama también, que me dé un contacto, quiero algo en este flanco. Quiero reaccionar. A5, amenazo A4 y ahora me lo como. Una vez que ha hecho A3 me lo como. E incluso D5 abriendo ya, que tenga que preocuparse, D5, no sé qué pasa con torre. G3, puedo hacer G6 en ese caso. Voy a hacer D5. No sé si ha sido correcto, pero ahora se come como de dama y el caballo de H5 está... Ah, caballo por G7 me dejaron. Caballo por G7, esto sí es un problema. Algo tendremos que... Ah, no lo ha visto, por suerte. No lo ha visto. Creo que voy a capturar. Y creo que voy a capturar y a intentar ahora aprovechar la columna C. Ahora creo que sí tengo un final bastante agradable, mi punto D protegido. Estos torregeteles ya no me preocupan tantísimo. Creo que simplemente puedo volver. ¿Por qué quedarme por ahí? Dama F6, simplemente voy a volver. Dejo mi dama preparada para pasar también a un posible doblaje o dama B6 o en algún momento pasar la torre a C2. Y torre C5. Torre C5, B4 no existe porque en cualquier caso ahora mismo puedo capturar en B4 la torre B1. Está clavada o sin más puedo hacer hasta torre C4 en algún momento. Y ahora que la dama blanca no controla el peón de A5 mi torre queda liberada de su defensa. Y bueno, yo creo que aquí voy a cambiar esta torre y voy a presionar el peón de B2. Voy a presionar este peón de B2. Ahora no entiendo muy bien la torre de G3, la dama de G4 apuntan a un objetivo que ya desapareció hace bastante tiempo con las simplificaciones de las piezas menores. Una vez que no hay piezas menores en el ataque realmente este lo cierro. Ahora los puntos toda la estructura blanca en el flanco de dama son objetivos de ataque. Interesante. Este dama de B1 torre por B2 quiere entrar con dama C1 y si dama C6 quiere volver. Si dama C6 quiere volver con dama G4 podría intentarlo realmente a ver qué pasa. Siempre puedo ah, pero me hace C6 quizás. Bueno, pues sin más vuelvo. Voy a volver con torre C5. El peón de B2 es una debilidad permanente va a estar ahí toda la partida aunque sí es cierto que voy a me voy a ir. Sí es cierto que voy a tener que procurar ver la forma de que el peón de G7 no sea bueno, ya esté cómodo. Antes la torre de antes no podía hacer esta maniobra del doblaje por la columna porque y ahora vuelvo porque bueno, la dama C2 también podría ser porque la masía F6 y la dama de C6 estaba sobrecargada en la defensa de la torre negra pero una vez que la he retirado creo que sin más. El rey H7 voy a hacer rey H7 y dama E6. La dama N6 está perfecta controla las entradas controla F7 apunta a y aquí incluso no sé si hasta G6 y rey G7. Voy a ir poco a poco mejorando mi posición tengo peón D más tengo ese peón avanzado un D4 que restringe muchísimo y rey G7 defiendo todo incluso H5 en argumento H5 ahora incluso con más razón porque bloqueo el punto H4 me quedo con la casilla y dama F6 otra vez y dama C6 otra vez para torre C2 creo que ahora no hay nada que lo impida ahora que no puedo ir por la segunda intento entrar por la primera y dama F6 a la siguiente es que ahora el punto de H4 es un nuevo punto del que voy a hacer dama F6 a modo de esquivar a ver cómo defiende el punto de B3 y si no y ahora dama F6 ni siquiera me pongo con B3 quiero tocar este punto de H4 y si dama F2 sencillamente creo que puedo cambiar damas muy bien bueno voy a ya ahora no me gusta tanto dama F1 porque llegaría con rey G2 y el rey F3 a defender el punto de H4 entonces bueno voy a repetir con dama F6 y ahora sí me voy a comer el punto de B3 y me lo deja ahora su rey ha quedado mucho más debilitado ahora no tiene escondite ni por la primera ni por la segunda y contra esta voy a hacer dama G4 voy a hacer dama G4 porque torre F3 interesante jugada pero torre 1 torre C2 ¿qué pasa aquí? mi torre realmente es más activa pero podría hacerlo incluso torre voy a hacer torre B1 la dama no puede defenderlo todo y este torre B1 vale dama E4 este no me ha gustado nada bueno y tengo que jugar rápido son partidas quiero hacer torre por B2 pero torre por F7 ja que intermedia no me gusta venga voy a hacer dama B3 otra vez dama E6 perdón ahora sí dama C2 torre E1 quiero tocar el punto de E4 bueno voy a hacer F5 ya voy a hacer F5 peón por que no ha sido muy acertada realmente no ha sido nada acertada para ahora tenía que haber hecho no sé por qué he hecho esta D3 tenía que haber hecho uy 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 que me voy a dejar mate madre mía cómo estamos torre G5 uy 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 cómo estamos me he dejado mate señores qué terrible bueno empezamos vamos a empezar con derrota correcto pues muy bien muy bien madre mía los contrajuegos que no estoy viendo una esta sí me ha dolido porque bueno era una posición totalmente controlada F5 era del todo innecesaria he tenido varias ocasiones para ser rada por metrera por E4 y romper por completo la posición de las blancas pero bueno así es el ajedrez es que como no estés atento y no consigas rematar hasta el final de la partida pues pasan estas estas cosas vamos a tratar de meternos entonces bien en el torneo a partir de la segunda ronda no nos queda otra ya decía que muchas veces he dicho que mejor perder una que perder vos así que vamos con motivación después de esta este accidente de no haber cerrado bien y con tenía bastante tiempo además no ha sido un problema de la conducción del tiempo pues bueno supongo que anda que bueno me han dado un bye en la segunda ronda me han dado un bye en la segunda ronda me toca creo que en algún momento he recibido hace muchos años si he recibido algún bye recuerdo en Montariz hacían muchísimos torneos muchísimos eventos y hubo unos particulares generar se me daba bastante bien en un sitio que siempre me gustó jugar jugué muchos torneos nacionales por edades por categorías y otros eventos internacionales eran siempre esa escuela de ajedrez casparo mascote y se había mucho movimiento y de pronto justo un torneo que sí que se me dio raro realmente era un torneo muy exigente era como un pequeño cerrado era un open pero era como un pequeño cerrado porque había aporte de elo y bueno muy duro en esos primeros años de experiencia y me tocó justo no sé si fue la penúltima ronda la última ronda descansar pero hacía muchísimo que no me tocaba descansar vamos a esperar por tanto a que pase este turno de juego todas las ventanas que muevo por G24 me gracias por ese consejo redondo 2F un poquito de agua un poquito de glucosa no pasa nada estamos ahí bien martin H1 pero no llega tiempo porque realmente hice dama de 5 precisamente hice dama de 5 cuando me dejé los jaques el jaque de torre G5 si no vi mal yo creo que fue así hice dama de 5 justo para amenazar ese mate en H1 y me dejó ya el jaque el mate con jaques continuos torre G5 y la entrada de la dama no tengo piezas bien elaboradas con mi rey tenía varias opciones ahí en la posición como iba diciendo de intentar cambiar incluso la torre con torre C2 con torre 1 con torre por B2 y bueno el único fallo fue realmente porque también se puede ir jugando realmente tengo una fusión con mi rey mucho más seguro con mis piezas mucho más activas y con bueno una fusión muy sana donde tengo peón de más y ninguna debilidad prácticamente solo el punto de F7 que había que tener en cuenta pero F5 ya cambió bastante las cosas bueno que ni siquiera vi que me lo comían directamente en una pensé en otras variantes no vi que me comían con F5 en una sola jugada y ahora ni estructura de peones ni mayoría ni protección de mi rey si hay que tener siempre hay que tener en cuenta siempre el rey el tiempo perdón son partidas a 5 más 0 no hay incremento no es tan rápido el ritmo como los 3 más 0 da un poquito más de margen un poquito más de chance pero en cualquier caso es sin incremento y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de rematar las partidas que nos quedamos que no tenías mate sabré hay varias personas que me dicen que tenía mate mate en H1 pues pues será cierto la verdad que cuando juegas una partida te dejas te dejas hay cosas que no tienes en cuenta aunque creo creo que justo después de F5 que por F5 G por F5 torre por F5 es cuando hago dama D5 para amenazar a mate en H1 y cuando me viene directamente el torre G5 jaque y la dama con jaques sí 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 la partida rápida entraba directo con torre H1 bueno pues puede ser la verdad que no ubico ni ahora la posición que me comentan pero ya que son varios los que lo han tenido en cuenta y lo han visto pues por supuesto será cierto sí nos dejamos hasta los apellidos como dicen Rocato es una tienes que estar muy muy concentrado la concentración aquí se urge fundamental y un poco jugar por la intuición también hay que calcular hay momentos en los que habrá que calcular para rematar bien o para aprovechar de pronto una combinación que haya quedado ahí dispuesta en la en la posición en la partida pero pero sobre todo jugar con cierto entendimiento jugar por intuición anda en vez de T3 tenía mate es verdad que hice T3 ¿no? claro hice dama hice dama de 5 y después de 3 es verdad no me recordaba madre mía madre mía que no había una pues muchas gracias a todos los que están ahí siguiendo siguiendo Javier48 saludos desde Valencia un besito muy grande a todos los valencianos ánimo también a la comunidad y a y a la provincia muchas gracias maestro en la dorada maestro en la dorada pero de la cocina maestro haciendo la dorada a mí me encanta todo el tipo de pescado si es si se trata de de maestro en la dorada por una maestría culinaria nos viene genial yo entré en Valencia la verdad pero Venecia también Valencia si es Valencia pero Venecia también tuve la suerte de visitarla hace un tiempo y una ciudad maravillosa preciosa esperemos que que Italia también se recupere pronto y todo vuelva a la normalidad en breve no podemos hay algunos que nos están preguntando para aprovechar este lapso de tiempo este margen para jugar otras partidas desgraciadamente no podemos porque al estar apuntados se haganados a un torneo los retos no podemos aceptarlo no nos dejan no nos deja la plataforma y por otro lado en caso de estar jugando si de pronto saltara el match el emparejamiento de la nueva ronda pues también ahí tendríamos ciertos problemas ya dejaría de emparejarnos en el torneo ¿cuál es el tema? Hola José Jalmérico supongo que hablamos de Venecia de Italia por supuesto ahora no es el momento de salir de casa ni a Venecia ni a ni a la puerta de ni a la casa de nuestro amigo vecino estamos aquí todos confinados en nuestras casas sin poder prácticamente salir más que a comprar lo necesario en el sur, pero la farmacia y con paciencia esperando. De hecho, esta es la iniciativa por la que surge todo esto de querer acercarnos aún más a ustedes. La plataforma G24 con todo el contenido, todos los shows, todas las retransmisiones en directo de los grandes torneos siempre ha estado ahí para todos ustedes, pero ahora aún con más razón queremos acercarnos a todos ustedes. Creo que se han seguido los días anteriores, ha estado lleno, han ido pasando jugadores de talla grandísima, contando en primer lugar, por supuesto, siempre a nuestros queridos Pepe Cuenca, le mando un besito enorme, nuestro Divis, nuestro capitán, Miguel Santos y otros jugadores que han entrado, Fergayer, con sus clases magistrales. Espero que estén aprovechando, que siempre es un lujo tenerle. Eduardo Iturrizaga creo que también entró ayer en retransmisión, hasta el propio Carlsen está ahí a veces entrando, haciendo estos bicharacheros y bueno, yo misma intentando aquí acompañarme y hacer entre todos, acompañarnos entre todos y hacer este encierro momentáneo un poquito más ameno. Puerto de esa punto, muy bonito sitio, así que bonito. Aquí hablan de algunos torneos, recuerden todo el panorama de actividades en general y sobre todo los eventos deportivos, que es lo que más nos afecta, está todo suspendido de momento. En el panorama nacional e incluso en el internacional nos hemos quedado sin los torneos más inmediatos, ha habido esa necesidad de adoptar la medida de cancelación de los grandes eventos, incluso del Grand Cache Classic, del Red Token de RequiaVic, de los torneos nacionales también de Semana Santa, varios eventos que se iban a organizar, los torneos incluso muy tradicionales. Pero bueno, esperemos que sirva realmente, que todos estemos concienciados y coordinados. Estemos, como digo, concienciados y coordinados en estas medidas, que todos actuemos con responsabilidad y sobre todo con solidaridad, pensando en toda la comunidad en su conjunto y que realmente este encierro y estas medidas que no nos gusta a ninguno, que al menos sean por pocos días o lo menos días posibles, porque entre todos logremos paliar. Paliar esta propagación lo antes posible y que podamos volver a la normalidad. También para el plano económico. Yo no quiero pensar en los, en todo tipo, en todo lo que afecta a la economía nacional, cómo va a afectar toda esta situación. Así que por favor, entre todos, intentemos, que intentemos recuperarnos cuanto antes. Ninsuindio está en la oficina, por supuesto, sí. Hay algunas cosas, algunos trabajos, la vida laboral continúa, que no se pueden hacer en forma telemática. Pues vamos a ver, vamos a ver, cuídense mucho los que tengan que salir de casa. Y ha empezado la partida, vamos allá. Por fin me dejan jugar. Vamos con la partida, entro en tercera ronda y vamos allá. Me toca contra Marijema. Oh, Marijema no tiene por qué ser un nombre de chica, un nombre femenino, pero suena a ello, la verdad. Así que aprovecho para dar un besito enorme a toda la comunidad también de jugadoras, ajedrecistas, que están en este bonito... Voy a ser afilero, voy a ser más conservadora, quiero ir en este caso al corto, al enroque corto. Y jugar el esquemita, vamos a ver, de pausen, o no sé si quiere intentar una taimano. Retrasar a veces la salida del caballo de B1 a C3 también es interesante muchas veces. Para que el caballo de F6 se tenga que definir. Afil de 3 quizás, y si caballo de F6 ahora sacamos el caballo de C3. Bueno, y tras este D6 no hay razón alguna para demorar la salida del caballo. Una vez que ya había demorado tanto la salida del caballo, incluso podía optar por el sistema Maroxi con C4. Creo que también era bastante lógico en ese momento desarrollarlo así. Pero bueno, mi idea es llevar este esquemita con dama 1, dama G3. Re H1 algunos lo discuten, discuten sobre la idoneidad tan rápida, al menos de alejar, de hacer esta jugada profiláctica de re H1. Pero en cualquier caso he debilitado más mi diagonal G1 a 7. Y quiero que no le pase nada a mi rey y dama G3. Aquí A3 para frenar los avances de B4. No quiero que me expulsen sin mi permiso el caballo de C3 del control del centro. Y ahora el peón de E4 está defendido porque tras los cambios, caballo por D4, alfil por D4 y caballo por E4, que parece que gana un peón, no sería posible porque ahora el a 7 de D4 apuntaría también al peón de G7, al corazón del enroque. Y daríamos mate. Y este rey H8 es muy interesante, es una idea temática para sostener ese punto de G7, aunque yo no lo entiendo mucho realmente. Rey H8 y torre G8 se ponen, son esquemas que a veces se ponen, voy a hacer torre E1 y mi alfil va a ir al lado de F3, de la gran diagonal. Todavía caballo por D4 no es posible para comerse el peón de E4 y si torre G8, creo que, bueno, puedo hacer alfil F3. Fundamental aquí, el control de la casilla E5, eso es lo fundamental. Quiero hacer E4 y E5 en algún momento. Incluso F5 a veces, pero bueno, en cualquier caso, si consigo hacer E5 en buenas condiciones. Y este aquí lo puedo comer, le vio su caballo y ahora E5, que era lo que justo buscaba. Creo yo que esto, aunque cedo la casilla de 5, pero bueno, voy a ver cómo va. Y aquí peón por, supongo. Si alfil por F3 puedo comer de muchas piezas, bueno, ahora comería quizás en F6, tocando los dos alfiles. Pero esta creo que tengo la intermedia, si no me equivoco, porque bueno, ya estoy ahí pendiente de todos los recursos. Pero esto, en cualquier caso, es una pieza de menos y supongo que Dama Por puedo hacer. Rai Por también era jugada, por supuesto, pero sencillamente Dama Por. Y aquí tratamos caballo E4. Quizás me entran en... Quizás torre F2 primero. Caballo 4, torre F2. Es de caballo E4. ¿Qué pasa? Caballo E4, caballo por C2. Caballo por F6. No quiero que me coma todos los peones tampoco. Caballo E4, caballo por C2. Caballo por F6. No me termina. Voy a hacer... Bueno, al final se me ha movido sola la torre en F2. Pero bueno, parece que es una jugada natural. Y contra este Dama C4, ¿a dónde retiramos? Caballo 4 ahora no se puede, pero puedo defender. Pero viene torre en D8. Soy un poco lenta, tengo que reconocer que estoy un poco lenta con las decisiones. Ahora, ¿dónde retiro el caballo? Caballo F3 está más cerca del ataque. Caballo B3. Parece también natural. Bueno, voy a ir con caballo F3. Defiendo todo. Alfil por C3 me cede ese alfilito. No puede porque tras alfil... Creo que no puede porque tras alfil por C3 veo un corte con alfil. D4, toco la Dama y el mate en G7. Y ahí ya estamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero ganar esta partida. Tengo una pieza además. Por supuesto, todavía no es nada fácil rematarla. Tenemos que estar... Pero esta creo que me ayuda un poquito porque tras el cambio de ese caballo molesto puedo hacer incluso este C3 y ya mi estructura de peones está perfecta. Incluso quizás alfil D4 en la siguiente jugada. Y creo que esto sí es... Como digo... Quizás alfil D4 sin más, ¿no? Alfil D4. Simplifico. Caballo D4 está perfecto. Venga, vamos a intentar... Controlo la casilla E5. Y ahora Rey por. Amenazo el punto de F7. Si el peón se mueve, torre por E6 se viene. Así que tendrá que defenderlo de otra forma. Y quizás un torre 5 para pasar por la quinta mis piezas. Y... Bueno, voy a hacer torre A5. Voy a hacer torre A5, B4 quizás. Torre B6 supongo, ¿verdad? Y estaba pensando si hacer B4 para torre A2. Si voy a hacer B4 para torre A2. Si torre C8, creo que torre A2. Si a torre por C3, torre por A6, cambio. Esa, bueno, no tiene mucho sentido porque justo iba a decir que al cambiar tenía el mate preparado en la primera. Incluso después de torre C3 hasta B5 podría haber venido. Y esto, bueno, simplemente creo que voy a acercar el Rey un poquito. Me va a hacer E5 quizás. Pero bueno, también tengo caballo B3, caballo C5. E5 no puede. Así que voy a acercar el Rey, incluso por aquí. Voy a acercar el Rey. Quiero ponerlo en E2 para evitar las entradas de esa torre BD. Voy a ponerlo aquí. En E2. Y a retirar. Quizás ese caballo, esa maniobra de caballo B3, caballo C5 y comerme ya. Caballo B3, caballo C5. Y comerme ya ese peoncito de A6 que yo creo que ya me daría las buenas perspectivas hacia la victoria. Y para allá que vamos. Por supuesto, lo está haciendo bien dentro de los recursos con los que cuentan. Intentar movilizar su mayoría. Pero realmente solo tres peones no van a ser suficientes para asediar bien a mi Rey. Y con este torre por A6 ahora voy a lograr simplificar incluso mucho más material. Este E5 pues cambió una. Incluso yo creo que puedo cambiar la otra. Torre A7 era interesante. Torre A7 porque Rey F6 no era jugada. Rey F6 no era jugada por caballo D7 con el doblete. Ahora C4 evito la entrada del Rey por B5. Y sencillamente yo creo que antes de preocuparnos por nada traemos el caballo. Vamos a traer el caballo. Los peones negros en principio no van a ningún lado y el Rey está atado a la defensa. Voy a hacer B5 seguido de C5. A ver si me hace esta. Bueno, el caballo se retira. Quizás caballo B2. Los peones fíjense que los peones se defienden solos porque... Voy a hacer caballo B4 y caballo D5. Los peones negros se defienden solos porque el Rey no puede comer. El peón B5 está defendido por el peón de C4 y el peón de C4 pues sencillamente alejaría demasiado al Rey después de la entrada. De parar el peón de la promoción. Y ahora sencillamente voy a ir a recolectar todos los peones, caballos G7, caballo E6. Como digo, aprovechamos este punto en el que el Rey ya una vez que hace esto ha quedado demasiado lejos. Pues muchas gracias, un saludo a toda esa comunidad de ajedrecistas, mujeres, féminas. Les mando un besito y bueno, que a través también de este tipo de actividades online sirvan para hacer ese también efecto llamada. Sobre todo a que lo prueben, a que todo el mundo, que tengan grandes, pequeños, niños, niñas, que todo el mundo se anime a jugar, se anime a probarlo. Porque yo estoy convencidísima de que quien lo prueba se quema y bueno, entre todos logremos que cada vez... Madre mía, me ha saltado rapidísimo el siguiente reto. ¿Qué toca contra Casparo? Madre mía, Casparo Cusín. Tiene bandera, creo que sí, no me equivoco, de México. Vamos, Casparo Cusín. Siguiente reto. Espero que estén disfrutando del torneo. ¿Cómo van cada uno de ustedes? No, el componente me ha salido un aviso de desconexión, espero que entre a tiempo, le queda medio minutito. A lo mejor tendrá problemas de red, espero que llegue, por favor. Ya, parece que se ha conectado muy bien, pues vamos allá. Creo que si me juega a caballos 6, plantearé una italiana. La defensa que planteo bastante contra Peon Rey, aunque también varío a veces a española y a veces... Escocesa. Y aquí, D3, natural. Y justo cuando el alfil sale por E7 y no sale por C5, a mí me gusta plantear el esquema con caballo C3. Voy a hacer primero este A4. Recordemos que una vez que el peón de D6 protege a su compañero en E5, el caballo de C6 queda suelto en esa función de protección de ese punto avanzado y puede acercar quizás a veces nuestro alfil con caballo A5. Nuestro alfil querido de española y de italiana no queremos que nos lo coman gratuitamente. Así que este A4 no solo gana espacio en el campo de dama, sino que además intenta hacer esa casilla de huidas generales, abrir esa ventana a nuestras piezas. Nos ha regalado el alfil de casilla blanca y yo estoy feliz y ahora creo que sencillamente puedo retirarme para tomar decisiones cuando quiera hacerme D5, poder tomar una decisión con sentido. La torre en E1 siempre va bien porque quiero mirar el punto de E5. Mirando el punto de E5 dificultamos más los avances, las rupturas con D5. Y creo que yo ahora también aprovechando esta cierta descoordinación, bueno en el centro sobre todo, la descoordinación en el centro de las piezas negras, creo que también voy a ejercer esta maniobra del caballo. Asumo que contra caballo G3 me quiere dar también ese alfil, así que igual hago D4 o lo preparo con C3. Una decisión interesante, D4 o prepararlo con C3. Me va, bueno voy a hacer alfil E3 primero, creo que su idea también es hacer dama, en algún momento es hacer dama F6. Podría haber hecho G3 ganando ese tiempo también. Y ahora quizás dama D2 para que la dama, dama D2 parece normal, un alfil por y dama G5. Pero ahí perdería otro peón, ¿no? Voy a hacer dama D2, alfil por E3 creo que voy a tomar de dama, porque peón por es muy normal también. Y aquí puedo hacer D4 directa o prepararlo con C3, torre D1. Es interesante, en cualquier caso ambas jugadas. Voy a traer torre A de 1. Me lo pienso antes de decidir, mientras mi rival juega y contra aquí, pues sí, voy a capturar y creo que voy a hacer B4 de 1. Creo que me la presiono en el punto de 5. No me nace, bueno voy a hacer primero alfil B3. Ah no, joder, justo alfil B3 dejo caballos D5. Estoy jugando un poco raro, la verdad, tengo que reconocer que no estoy teniendo en cuenta nada. Vale, voy a hacer caballo G3, voy a defender el punto D4, caballo C3 será más normal para evitar que me comieran este peón. Madre mía que me dejó todo. Bueno. Quería hacer caballo F5, esa era mi idea, pero tampoco sé si estoy llegando bien a nada. Y D4, ¿no? O sea, si hago D4 justo ahora, voy a hacer D4 directa. D4, caballo por B2, ahora como en C5, porque si torre B1 que amenazaría las dos piezas, creo que caballo por B3. Y el caballo sale sin ningún problema, así que voy a tomar ese caballo y al menos a quedarme con las dos piecitas. Tiene muchos peones realmente, aquí estoy peor, claro. Pero bueno, voy a intentar sobrevivir en esta posición, torre B7, intentando tocar por detrás los peones negros, esa avalancha enorme de peones negros. También intentando que la presión, caballo F5 quizás, que la presión sobre el punto de F7 y en general ya está sido bastante buena. Tenía que haber hecho, estoy bastante mal. Y torre C7, ¿qué voy a hacer? Torre C7. Hacke me voy. Torre A1 es muy molesta. Y bueno, voy a... Claro, que encima se queda con... Tengo graves problemas. Bueno, creo que tengo que hacer... Bueno, por supuesto, tengo que aquí intentar buscar algún recurso para intentar algo de las tablas. Pero ese plan de A, la verdad que es muy, muy, muy molesto. No sé si hacer alfil por C4, caballo D6... Vamos por allá. Si el caballo es 7, caballo por C6 será más preciso realmente. Quiero bajar algún setup de tablas, pero no voy a llegar, me temo. Bueno, caballo por F7, A3... Pues no estoy jugando nada bien el día de hoy. Y creo que ayer fue una partida de más calidad por mi parte. Pero quería intentar este recurso defensivo, pero no llego en absoluto. Caballo G5, caballo G7. Demasiado tarde me va a hacer este torre H8... Torre H1 y coronar. Y me temo que me voy a tener que abandonar en breve. Bueno, voy a hacer caballo G5, caballo E6... Pero bueno, solo son pequeños sustos para mi rival que, por supuesto, no va a dejarse impresionar. Torre H1, pues torre por H1. Coronar me voy. Torre por... Y... Necesito que mi caballo estuviera... Necesitaría que mi caballo estuviera... En... Voy a hacer este caballo F5. Necesitaría que mi caballo estuviera en F6 para hacer este intento de las tablas que ayer comentábamos justamente. Este intento de las tablas por repetición, caballo G7, caballo F6. Pero, por supuesto, es muy lento. Torre D1, en cualquier caso, ya me desviaría... Me intenta dar mate en una. Bueno, al menos el mate en una no quiero dejármelo. Voy a hacer F3 y a huir. Y a huir. Y ahora, bueno, caballo por H7. No llego a nada. Caballo E6 amenazaría mate, pero sin más. Y es muy lento todo, ¿no? Llegaré a la F6, me hace... Y si me voy, me hace da más G1. Voy a hacer caballo por allá. Último intento a la desesperada, por supuesto, nada. Y ahora, bueno, voy a volver. Y Tradama B2 o A2, pues sencillamente resignarme. Pues, muy bien. Me voy a dar un último hack, que siempre viene bien. Realmente muy pocas piezas para que haya una efectiva red de mate. Está jugando bastante bien, mi rival. Bueno, voy a dejar que me dé el mate. Siempre es una pequeña recompensa a los que han jugado así de bien. Pues nada, otra derrota. O no juego o pierdo. Igual me dan otro bye. Voy a ver el nombre. Kasparov Kusim. Bueno, ya lo premonizábamos. Kasparov, el peligro del oro de Bakú, estaba impregnado en su juego. Le felicitamos por su bien hacer. Y voy a volver. Quiero volver al chat. Se me ha cerrado justamente. Se me ha saltado la ventana donde no me tocaba. Voy a intentar volver para leer el chat. A ver si puedo volver a verles los comentarios. El primo de Kasparov, sí, sí. Por eso decíamos que ya lo premonizábamos, ya adelantábamos que realmente era un duelo potente. Todos los que siguen a Kasparov tienen buena escuela detrás. Tienen en quién fijarse y de dónde aprender. Es una partida que he jugado, bueno, que tenía una buena posición. He quedado... Normalmente no confío mucho en este alfil G4, en esa maniobra que nos ha hecho de alfil G4 y alfil por F3. Porque en general parece que es ceder el alfil de casillas blancas. Hola a todos los que... Muy buenas a todos los que se van incorporando. Que veo por el chat ahí nuevos saludos. Ánimo, me agradezco, agradecemos en general a través de esta plataforma que se vayan sumando a esta pequeña fiesta improvisada de estos de characheros. Y como digo, el alfil G4 o alfil por F3 en las italianas en general no parece que sea lo más correcto objetivamente. Se me ha vuelto a abrir la ventana por no cambiarla. Se me ha vuelto a abrir en el chat, así que ahora no lo voy a poder leer. Pero estoy esperando a Karaki. Karaki. ¿De Nicaragua? ¿De dónde está? Ah, de Andorra. Madre mía, me he ido yo lejos. De Andorra, nuestros vecinos también, queridos. Un gran saludo a todos ellos. Ya que me he jugado con E3 tan temprano, entiendo que quiere hacer algún tipo de muro de piedra con F4. Así que voy a reaccionar ya directamente con C5, caballo C6 y me voy a quedar en G6. Al final sepan que el ajedrez es un juego de información. Y que cuanto antes movemos o definimos la posición, antes le damos esa información a nuestro oponente. Con lo cual, yo que no había tomado ningún tipo de decisión concreta, he podido decidir que anchetarme. Porque me gusta más contra este tipo de esquemas jugar así. Y ahora, pues, quizás seguir con B6 y alfil B7 sin más. Alfil F5, realmente yo juego con el muro de piedra, me encanta el muro de piedra con negra. Es una línea que pruebo a veces. Incluso que tuve desde el principal, creo que voy a hacer B6. Y tiene su veneno, realmente es una línea bastante sólida, pero con bastante veneno si se quiere jugar, sobre todo, con ciertas chances. Torre C8, siempre natural, defiendo el caballo una vez más de C6. Y da marcha en 3, vale. Todo muy esquemático. Y aquí puedo incluso hacer E6, caballo E7 y maniobrar. Quiero conseguir ese, voy a hacer E6, caballo E7. Quiero conseguir el punto de E4, quiero aprovechar el punto de E4, el caballo E7. Quiero meter mi caballo, lograr meter en buenas condiciones mi caballo en E4, en esa casilla, que es quizás el punto central que sufre más por esta rigidez en la estructura. Este dama F3 me lo impide. Y quizás quería no solo ocupar esa casilla, sino también me daba la posibilidad de expulsar con F6 ese caballo de E5. ¿Qué tal son los H5 aquí? Nada, ¿no? Porque quizás me lo defiende simplemente con G4. Con H3, defiende el punto de G4. Y ahora igual puedo empezar. Si C4 simplemente se retira, B5. Quiero esa avalancha. Quiero la avalancha en el flanco de dama para incomodar a mi rival. Pero no sé cómo. Voy a hacer torre C7. Voy a hacer torre C7, voy a hacer previsora. Quizás dama 8 para caballo E4. Quizás dama C8 para alfil A6. ¿Qué tal? ¿Y ahora qué hago? ¿Dama C8 para alfil A6 o dama A8 para caballo E4? Parece un poco lenta dama 8 realmente. Quiero hacer H5. H5. Bueno, de momento no pasa nada. Y si logro expulsar, bueno. Voy a hacer dama 8. Voy a ser creativa. Sí, total. Al final no estamos jugando del todo bien. Vamos a ser creativas. Dama C8 para alfil A6 parecía una respuesta de lo más natural. Pero voy a probar, por supuesto, a este no hay que hacerle caso. Voy a saltar ya con el caballo E4. Y mi idea siempre no solo es tratar de frenar y tratar de cerrar la acción de las piezas blancas sobre mi enroque. Si no, en algún momento que me permita en la situación, en buenas condiciones, hacer F6 y expulsar, decir adiós a ese caballo de E5. De hecho, de hecho, quizás tiene que tomar una decisión. Porque, ¿qué pasa si hago F6? No me va a dar mate ya, ¿no? Mi alfil de G7 defiende perfectamente ese alfil que cubre y complementa la estructura de peones en la defensa de mi rey. Y la torre ahora en C7 está incluso hasta bastante bien porque puede llegar fácilmente por la séptima a defender. Y es que de pronto, bueno, el caballo de E5 tiene que tomar una decisión. Podría haber intentado algún caballo C4, desviando... El caballo C4 todavía quizás era jugada, aunque P5, P4 podía venir. Bueno, aquí simplemente me lo voy a comer y es una pieza de más y mi rey realmente no siento que tenga que estar peor. De hecho, quizás voy a jugar con F5. F5, quizás incluso ya, porque el plan de G6... Sí, quizás voy a jugar ya F5. No hay una pieza que pueda sustituir a corto plazo el... Y ahora no sé si caballo por o torre por. Caballo por o torre por. Es una decisión interesante. A ver. Mi primera intención era comer de caballo, pero bueno, creo que torre por... Y dejar esa casilla F8 para la salida de nuestro rey, para que no nos presionen por... Por G6, por H7. Y bueno... Y ahora Dama H3 en algún momento puede querer hacerla. Puede querer hacerla, simplemente tengo que reorganizar mi juego. Quizás ahora... No lo tengo claro realmente ahora. Bueno, quizás simplemente puedo tomar en C... Tomar en D4 y presionar... Voy a instalar Dama F8, ¿no? Dama F8 y torre... Caballo por, peón por, alfil por, alfil por, Dama por... Va a tener problemas. Me gustaría hacer también... No sé si tomando primero... Bueno, voy a hacer Dama... Venga, voy a hacer Dama F8. Me queda un minuto veinte segundos. Hay que ser prácticos, hay que mover. Si Dama H3... Bueno, esa justo no la esperaba, no parece gran cosa. Dama F6 ahora... Bueno, quería... Quiere pasar el caballo, obviamente. Quiere hacer el caballo. Dama F3 y... Caballo E5. Bueno, aquí no sé cómo no he hecho... Madre mía, si es que lo dije antes. Veo un por D4 y torre por F4. Pero bueno, ahora creo que simplemente caballo F2 y caballo por D3. Porque no hay mate en H7. Realmente caballo... Caballo F2 sí que no valía antes. Porque Dama H4 podía ser amenaza. Caballo por D3 venía con... Respondida con Dama H7 y mate. Ya que la Dama estaba situada en F8. Y no tenía escape mi rey. Ahora sí puedo capturar esta pieza, salvo que decida... Y aquí incluso... Bueno, no amenaza nada, pero incluso puedo... Pero bueno, Dama H7 solo... Creo que confío que solo sea un jaque. Podría cambiar Dama sin más. Pero bueno, caballo por H4 y caballo por F5 era su idea. Pero creo que no es ni siquiera necesario. Dama H7 de momento al menos es solo un jaque. Rey F8 sin ningún tipo de problemas, creo. Caballo G5 no puede contribuir porque cae el peón de G6. Y caballo E5 pues incluso lo comemos y abrimos líneas. Bueno, quedan 50 segundos. Es a cero, es a finish. Así que vamos a intentar ver la continuación directa. Ahora sí que quiero cambiar Dama, si no me lo evita. Para ya del todo eliminar las acciones ofensivas sobre mi rey. Mi oponente se ha desconectado. Vamos a ver si creo que tiene problemas con la conexión. Pero bueno, yo sigo del todo atenta huerto ya. Sigo atenta porque me quedan escasos segundos. Voy a tomar de torre para ya capturar, creo que torre por G6 a la siguiente. Torre por G6. Y bueno, eso. Y voy a cambiar todo. Caballo por, caballo por B2. Caballo C4. Torre F7. Voy a hacer caballo por E3, caballo F5, comer en D4. Bueno, esta yo creo, por favor, todavía no los den por sentado. Sigan animando. Pero esto yo creo que voy a fijar el peón con D4, casilla D1 controlada. El peón creo que va a avanzar y va a correr sin pausa, pero sin prisa. Y todavía, bueno, aquí me lo como, me como todo. Caballo F1, caballo por G3, alfil por F6, me como todo. Voy a hacer este alfil de G5 simplemente para tener el rey ya acercado en esta parte del tablero para facilitar las labores del mate. Voy a coronar. Tiene todavía la casilla H6 y H4 y aquí yo. ¡Mieee! Y nada, y torre H7 mate. Bueno, bien rematado. Se ha caído de pronto toda la posición de las blancas, que bueno, estaban jugando muy lógico en esa expansión por el flanco de rey. Pero en cualquier caso siempre el fianchito funciona muy bien en estos tipos de esquemas. Y el resto, a veces a algunos jugadores les gusta alfil F5 para cambiar o para instar el cambio de alfiles, de casillas blancas, pero realmente esa estructura tras alfil por F5 o por F5 está demostrada que tampoco es tanto. Y bueno, otro tipo de planteamiento que era este dama C8 para alfil A6 o como hemos hecho en la partida, buscar el dama 8 para caballo E4. Quizás le faltó un poquito de anticipación a mi rival ante estas ideas, aunque intentó volver en un primer momento con la dama F3 para evitar el salto directo del caballo E4. Vamos a ver con la siguiente partida. Les recomiendo, por supuesto, una nueva serie, un nuevo vídeo que acaba de salir publicado hace apenas nada. Vaya, Alberto Muñiz. Mira, Alberto Muñiz, me toca ahora, justo antes habíamos dicho que no habíamos podido jugar el match porque no había llegado, no le había llegado el aviso o había tenido algún tipo de problemas de conexión. Habíamos tenido que abortar esa solicitud de match. Así que me alegro haber podido recuperar a través de ese torneo esta partida. Decíamos el vídeo de Magnus Carlsen hablando qué lujazo de, sobre todo, lo que nos gusta. Quizás la F3 sí, pues es interesante aquí. Vamos a preguntar al caballo qué quiere hacer. Aunque, bueno, quizás a destiempo porque después del caballo B3, quizás tenía caballo B3 para Dama G4. Y ahora me pregunto si no tengo... Si no tengo caballo F6. Caballo F6 parece natural. Y si E5 me preguntaré si puedo capturar el peón de E5 o sencillamente saltar con caballo B5. Alfil C5 en realidad creo que no fue una gran decisión. El alfil siempre mejor en E7, en este tipo de esquemas. Pero bueno, en cualquier caso incluso puedo hacer alfil por D4 y E5, D6, que creo que tampoco son tan problemáticas estas estructuras. B4 se está viniendo en algún momento, en algún momento que tenga buena consolidación de piezas, sobre todo cuando mi rival decida hacer A4 para que el caballo no cuente con esa casilla de retirada hacia la casilla, hacia el punto de A4, que de pronto en conjunción con la actividad del alfil de E3 me pueda saltar a veces, mientras mis piezas todavía estén ahí con falta de desarrollo. Y bueno, se ha avanzado con este sacrificio temático, que no sé hasta qué punto... A ver, peón por... Me quiere hacer caballo D por B5, entiendo, y saltar a D6 tras el cambio de alfiles. Ya. Pues sí, es interesante, realmente. Alfil por B5. Si alfil por D4, supongo que la idea será D4 por D4, pero bueno. Bueno, creo que puede entrar en D6, pero... Un poco más. Peón por, caballo por... Dama C6, caballo D6, rey E7... Es muy interesante, por supuesto, es muy muy interesante esta idea que ha decidido hacer. Voy a poner la dama C6, que me viene muy bien para también generar ciertas amenazas. Ah, pero tiene dama B4, ¿cómo es? Caballo D6, mi idea era hacer rey E7, y no he visto dama B4, porque dama por D6 no existe. Quizás tenga que hacer rey F8, en lugar de... Pero caballo F5 después sería una amenaza. Estoy viendo rey E7, dama B4. Si dama por D6, alfil C5. Y si torre A4, caballo F5, ataque de jaque doble, me tendría que retirar a D8 única para evitar el mate. Y es eso lo que precisamente estoy calculando. Alfil B6 y dama. Pues igual tengo que ir a F8, voy a ir a F8, para esconderme por G8 si fuera... Si hiciera falta. Ay, no, lo he hecho mal, porque me toca el alfil de B7, y eso sí que es un problema. Dama B4 ahora me molestaría muchísimo. Quizás tenga que hacer... ¿Qué tengo que hacer ahí? Contra dama B4. Sí, alfil C5, por supuesto, ha sido un error. El alfil está mejor en E7, cubriendo ese complemento de casillas negras. Y esta alfil G6, por supuesto, interesantísima, pero quizás no era del todo necesaria. Me amenaza dama por F6. Quizás tengo tiempo de huir, simplemente, ¿verdad? Creo que re G8, voy a huir. Creo que voy a huir. Con re G8 evito, como decíamos, la amenaza era dama por F6, porque el peón de G7 estaba clavado. Y ahora alfil por G7 no sirve este recurso. Alfil por G7, rey por G7, caballo E8, para intentar ganar el caballo o recuperar en F6. No sirve porque justo ahora la torre de H tiene su paso. Una vez que el rey captura el G7, libera el paso de la torre en la defensa de esta casilla de E8. Caballo E8 directa tampoco sirve porque sencillamente puedo capturar. Y el caballo en E8 defiende G7. Y ahora tiene que decidir, porque incluso ahora peón por H6 puede ser una amenaza. Y aquí... Torre A4, se me ocurre. Se me ocurre torre A4. No puedo por dama por F6 y peón por torre G3 mate. Está jugando realmente muy interesante. Sin duda estoy en problemas. Y si capturo del golpe... ¿Qué pasa? Si peón por H6... Tengo E5 también. No sé si me ayudará en algún caso, pero no parece. Dama por F6 es la amenaza. ¿Recordemos? Y si peón por dama por F6... Dama por D6... Y ahora torre G7... Y dama de 8 mate. Pues estoy en problemas. Efectivamente. Estoy en problemas. Caballo H5 podría ser para evitarlo. Pero algo parece que no voy a llegar a tiempo, porque incluso agil por G7 y torres G3... Pues muy interesante, la verdad. La verdad que muy interesante. He quedado totalmente descoordinada mis piezas, como están viendo. Quizás es mi único recurso, este peón por... Y... Ah, pero me puede hacer torre G3 primero, ¿no? Peón por torre G3 y arre G8 dama por F6... Y ya no tengo opción, porque dama por D6 dama de 8 mate. ¿Qué curioso? Pues creo que no tengo jugada. Sencillamente. No tengo jugada. Al final, RG8 no ha sido la más brillante. Bueno, voy a hacer caballo H5. ¿Qué voy a hacer? Esperando que quizás no vea al fil por G7. Al fil por G7... Sí, realmente 5 tampoco me ayudaba demasiado a mis planes. Y qué bonita, la verdad que es una... Ah, sí, está siendo una bonita partida de... De hecho, bueno, igual se la paso a mi compañera Carolina Luján. Decíamos, comentábamos, estábamos preparando una serie que espero que les guste a todos. Saldrá en breve, breve. Saldrá, yo creo que dentro de poquito, aquí en la plataforma de G24, sobre ataque y defensa. Los elementos, todos, el caldo de cultivo y los ingredientes que tienen que estar ahí. Pues, es que encima lo está viendo todo. Es una maravilla. Bueno, si tenemos que resignarnos por este tipo de partida, pues, ¿qué se le va a hacer? Hay que reconocer el mérito, por supuesto. Y... Torre A4, que seguro, con C4. Ni siquiera puedo desviar nada. Voy a hacer torre A5 y E5. Bueno, voy a hacer torre A5 para... Ah, no, que no puedo hacer E5. No puedo hacer E5. Puedo hacer danos E5 tampoco. Me sirve para nada. Madre mía. Qué colapso de la posición. Pues, no hay mucho que añadir realmente. Voy a hacer esta torre A7. Quizás tenía que haber jugado rey E7 en lugar de este rey F8. Pero es que después de la dama B4 creo que estoy igualmente perdida. Y les decía, ¿no? Creo que igual le paso esta posición a esta partida a mi compañera Carolina Luján para que la ponga como modelo de cómo atacar y qué atacar. Ha sido muy bien conducida. Bueno, cambio ahí. Bueno, a F6. Bueno, en cualquier caso voy a perder de... Tengo material de menos y peor tiempo. Pero bueno, esta partida realmente no ha habido chance ninguna. Ha estado muy bien conducida, como decíamos. Y muy bien. Y ya está. Pues, muy bien. Hemos visto muchos elementos temáticos realmente del ataque. Este sacrificio en B5. En la defensa también. En esta F6 realmente, si logras expulsar el caballo de D4, pues en algún sentido. Porque, bueno, quieres expulsar una pieza centralizada en D4 para que los intentos en el ataque no sean tan rápidos. O al menos el caballo al tener que retirarse de esa casilla central en D4 pues queda un poquito más en una posición menos clara, en una posición menos estable, en una posición menos activa. Pero en general el afil de C5 no le gusta estar ahí. Quiere volver a casa en E7 a hacer ese complemento en cuanto a su estructura de peones. La estructura de peones que normalmente se colocan los peones en E6 y D6. El afil necesita estar en E7 para cubrirlos. Por tanto, bueno, está el afil de C5 que solo tenía la intención de expulsar ese caballo en D4 para volver a casa, pero de pronto no llegué a tiempo. Caballo por B5, una idea temática, un ejercicio temático muy interesante. Y a partir de ahí muy bien conducido. Este afil H6, pasar la torre por la tercera, realmente creo que ha sido un claro ejemplo de cómo las piezas pueden de pronto coordinarse. Si tu rival tiene falta de desarrollo y falta de coordinación, tienes que reaccionar rápido, tienes que reaccionar y aprovechar esos momentos transitorios que van a desaparecer en pocas jugadas como no lo aproveches. Y fíjense cómo esa coordinación conjunta, mientras yo en este caso, tu rival, no estaba preparado para responder, cómo puede hacerse efectivo en poco tiempo. En apenas una jugada, el ataque era totalmente decisivo. Vamos con otra italiana. Necesito ganar confianza cuando perdemos así partidas. Hay que jugar esquemas muy conocidos, generalmente de corte estratégico, sólido para poder ir jugando, simplemente tratar de mantener una... Bueno, estamos repitiendo partida anterior. Hay que tener en cuenta todos esos factores también. Una competición, sobre todo una competición que... Bueno, aquí macho a C sin haberle provocado. Voy a sacar el caballo ya a C3. Como veíamos anteriormente, me gusta más el caballo, sacar el caballo por C3, que se dirige directamente a D5. Cuando el alfil sale por E7 y no por C5, en cuyo caso, en caso de la salida del alfil por C5, se hace más necesario cubrir la casilla D4 con C3 para D4 en algún momento. Y lo que decíamos, posiciones tranquilas, posiciones conocidas, gemas de juego que nos permitan soltar la tensión antes de... Hay que recobrar la confianza cuando hemos perdido algunas partidas. Quizás ya puedo saltar a D5. Caballo es D5 y ahora viene C3. O sea, no es que no quiera jugar con C3, sino que simplemente estaba retrasando para colocar primero mi caballo en buena casilla. Y aquí estoy segura de si tomar con peón o con alfil realmente. Peón por supongo que caballo... Caballo de 4... No sé hasta qué punto. Lo normal sería tomar de alfil, porque mi alfil también puede quedar un poco torpe. Me planteaba tomar de peón justo en esta posición. Bueno, yo creo que mi rival había hecho premuf. Había hecho premuf y ahora no sé si D4 o prepararlo con C3. Parece lo normal. H3 también puede venir en un momento. Y como digo, creo que mi rival esperaba peón por y había hecho este premuf. Voy a ponerlo en B3, que puede volver a casa por C2. Y ya reaccionar en el centro. Sobre todo cuando te hacen rey H8, las intenciones están claras. Quieren venir con F5, que es también una ruptura muy temática. Y hay que reaccionar en el centro. Para equilibrar y compensar esa posible ruptura. Una más C7, quizás alfil. Bueno, voy a hacer H3. Una vez que he reaccionado en el centro, no quiero... Y sobre todo cuando hay posibilidades por parte de mi rival de abrir la columna F. No quiero que el alfil me moleste en G4. Quizás ahora sencillamente intentar terminar el desarrollo. Alfil E3. Incluso alfil C2 en algún momento. Si fuera necesario porque me presionan en el punto de E4. O dama C2 incluso. Y ahora, vale. Y ahora... Dama E2. O tomo alguna decisión en el centro. ¿Puedo tomar alguna decisión en el centro? Ya realmente. Voy a hacer Dama E2, pero ya podría tomar alguna decisión en el centro. Ya tengo un minuto de menos en el reloj. Voy a tratar de en estos tres minutos que me quedan haciendo a finish. Voy a tratar de también ser un poquito competitiva y no apurarme tanto. ¿Cómo digo? Definir el centro creo que no era... Voy a poner la torre en C, que siempre puede estar ahí la dama detrás. Aunque en D parece más normal porque creo que en algún momento voy a decidir hacer operaciones. Si hago D5 ya me viene con F5. Quizás es el punto de tomar operaciones en el centro. Caballo D2 puede venirse después. Es que D5, F5, aunque tampoco pasa gran cosa si paso el caballo. El alfil de E7 impide caballo. Bueno, la dama tiene que ir en H, eso está claro. La dama tiene que ir en... Claro, si hubiese puesto primero la dama en D2 igual tenía opciones con alfil por H6, esos recursos. Pero ahora hay que tomar decisiones directas y concretas. Venga, voy a hacer D5. Porque realmente si me abre en F7, en F5 voy a capturar ese peón. Voy ya un poquito a atentar a mi rival precisamente a eso. A que me abra con F5 para poder aprovechar esa diagonal. Estoy preparadísima para hacer alfil C2 y dama D3 y aprovechar esa diagonal si quedara abierta. Quizás incluso C4, no sé si hacer C4 para evitar B5 o yo buscar la ruptura B4. La verdad que estas posiciones son muy complejas. Son muy complejas porque hay muchas ideas, muchos planes. Creo que ahora voy a intentar también o este alfil C2 o... Bueno, alfil C2, esta era lógica ahora justo que tengo que defender. Y ahora caballo H4, caballo por E4, ¿verdad? Quizás dama D2. Dama D2, no sé si amenazo algo por H6, pero bueno, ahí está. Caballo H4 como decimos, creo que caballo... Ah, ahora caballo por E4, no existe, así que voy a... No existe, qué bien mi alfil ahí en C2 apuntando ahora. Y contra esto voy a entrar. Ese caballo G5 me ha resultado extraño y ahora voy a alfil B4. Creo que puedo hacerlo. Porque la dama va a entrar. G4 en algún momento, el caballo también está ahora escaso de retiradas, aunque normalmente las ideas son entrar... Las ideas tras estos posibles G4 son entrar con el caballo en F4 y aunque pierdas ese peón que tu alfil de F6 gane vida, pero ahora es distinto. Ahora realmente simplemente lo capturo. Capturo el peón también feliz porque el alfil... Mi estructura no se ha debilitado. Y aquí, bueno, creo que voy a aprovechar. No sé si puedo hacer Dama H6, RG8, realmente no hay mucho. El alfil de F6 ha quedado suelto, no sé si lo puedo aprovechar. Bueno, simplemente creo que caballo por D6 y E5, ¿no? Caballo por D6 queda un poco clavada, pero creo que viene E5. Aunque despejo ahí el alfil ese de B7, que parece tan feo. Me queda un minuto, tengo que responder. Amenazaría el alfil... Bueno, lo voy a comer, venga. Lo voy a comer. A veces ni siquiera era hasta... Podría no ser necesario del todo retirar el... Haber retirado el caballo de F5. Porque con el... Y ahora me da tiempo a defender, quizás. O incluso la Dama. Dama H2, quizás. Una jugada muy rara, pero bueno. Quiero hacer caballo por B7. Que mi estructura de peones no se toque de momento. Para no generarle esa apertura de líneas. La otra era torre B1. Bueno, y ahora simplemente es concentrarme. Una vez que he salvado el único, creo que de momento, elemento táctico que daba en la posición. Que era esa clavada. Bueno, Dama H4, no sé por qué lo había hecho. Que parecía... Bueno, este torre de 1 se iba a hacer sí o sí. Y ahora me voy a concentrar a que en estos 40 segundos... Apenas que me quedan este me lo como. Bueno. E5. Dama G3. D6, E6, E6 quizás. Ahora E6, el punto de G6. Quiero mirar el punto de G6. Bueno, voy a hacer D6 primero. Quiero mirar al punto de G6. Quiero mirar al punto de G6. Dama... Uy, que no se me mueve. Dama por... Dama por E6 quizás. O Dama G6. H7, alfil G6. Torre E3 o torre 4. Torre E3. Y me quedo muy poco tiempo. Pero bueno, esto vamos a ver que si lo puedo salvar. Bien. Dama por G7. Dama por G7. Está viniendo. Y esto incluso me lo hago como D torre. Y hago torre por D6. Y hago Dama por, Dama por F8. Alfil por... Dama F7. Dama E6. H4. Para que no se me escape por G5. Y Dama E4. Pero para la siguiente es más inevitable. Vale, bueno, bien. Como decimos, esquemitas conocidas, esquemitas tranquilos. Cuando no estamos sintiendo el feeling con, sobre todo con las posiciones agudas, con los recursos tácticos. Que nos estamos, a lo mejor, no estamos siendo tan sensibles o nos estamos afinando y precisando en los factores tácticos. Entonces, en el contrajuego, estamos liberando ese contrajuego que nos está, además, reportando el perder las ventajas y darle los puntos a nuestro rival con mejores esquemitas conocidos. Volver a encontrar la confianza y el feeling con la posición y tratar de cosechar ese puntito. Y a veces incluso, bueno, unas tablitas rompen la racha de derrotas y todo el mundo feliz. Todo el mundo tiene un punto en el que tiene que volver a entrar en el torneo y lo encuentra. Así que, bueno. Estábamos en la ronda, yo ya me he perdido, en la ronda 7, ¿no? Estábamos en la ronda 7. El torneo que jugué ayer precisamente era de 7 rondas. No sé hasta qué punto. Creo que ya ha terminado el torneo. Mira, Kasparo Cusín ha sido el vencedor. Si están todas las partidas terminadas, que parece que sí, porque están todos los resultados expuestos. Kasparo Cusín, felicidades. Muy bien esta victoria. Realmente ha subido muchísimo elo, creo que durante el torneo, porque debe ser una cuenta nueva. Le felicito. Ha jugado muy, muy bien. Bueno, menos mi partida, la que he podido seguirle. Y creo que ahora voy a recuperar otra vez el chat, porque he vuelto a salirme, no se ha vuelto a salir la ventana. Dejo a través del mismo, de la misma ventana que tenía el chat. Para leer también, quiero saber un poquito de ustedes, cómo han vivido el torneo. Bueno, ¿qué tal les ha ido? Cuéntenme. Bueno, yo creo que en general ha sido una experiencia bastante positiva, ¿verdad? Veo aquí por el chat en general todo lo que me están comentando. Están hablando de las partidas, de las chances que tuvieron. Me alegro mucho que así haya sido. Sí, Alberto Muñiz es un gran ejercista. Está comentando alguien por el chat. Sí, lo conocemos de hace bastante. Por supuesto, era una partida que iba a darse en ese estilo de un rival competente. Con muy buen criterio, siempre conociendo sus. Y creo que nos queda, bueno, en principios al menos son 15 minutitos que todavía vamos a estar aquí. Creo que si no me equivoco, el torneo ha terminado. Por lo tanto, voy a volver a los retos. Voy a volver a los retos. Así que sigan mandando. Vamos a aprovechar estos 15 minutitos. Me he quedado con ganas de jugar. Realmente no podemos despedir hoy el día con esta sensación. Y sobre todo, no por el resultado en sí, sino la sensación de que no hemos afinado bien en los remates. De que hemos conseguido buenas posiciones. Pero después hemos dejado escapar las ventajas. Y sobre todo, nos hemos puesto a lo mejor demasiado alegres. Y no hemos visto el contrajo y esos recursos de nuestro rival. Así que vamos a intentar despedir el chat en esta intervención, en este streaming. En estos últimos minutitos que nos quedan con más partidas. Y a ver sobre todo si podemos recuperar estas sensaciones. Madart. Madart 13. Voy a retar a Madart 13. Ya tengo aquí el reto puesto. Que el ritmo no pare. Es importante sobre todo eso. Que el ritmo no pare. Que sigamos enriqueciéndonos entre todos y acompañándonos. Estoy esperando por Marat. ¿Marat cómo era? Marat 13. No, Madari. Madari 13. Madari 13. A ver si... Venga, venga, que me quedan escasos minutitos. No está, Marati. Voy a abordar. Lo siento. Vamos a coger a alguien más. Voy a volver a la cabecera. Freser. Freser. Vamos contigo, Freser. Tienes un elo más que razonable en esta plataforma. Vamos a ver. Una partida... Que también se plantea interesante. Venga, no se vayan, por favor, de los retos. Recuerden, ha terminado el torneo. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Hay muchos torneos ofertados o que se van a ofertar. Espero que los aprovechen. Pero también vamos a intentar aprovechar estos momentos para recuperar los retos que teníamos pendientes. A ver si nos da tiempo a jugar con algún usuario más. Y sobre todo, como decíamos, a recuperar esas buenas sensaciones, esas buenas vibraciones y el feeling con la posición. Una vez más, nos capturan N4 sin haberme dejado definir la posición con G3. Por lo cual voy a intentar que mi alfil de F1 salga directamente por la diagonal que considero más correcta. Que es por estar manteniendo el control en esta diagonal de F1 a 6. El caballo de 7 me resulta algo extraño. Que supongo que busca la casilla, por supuesto, busca la casilla F4. Quizás G3 en algún momento la vaya a tener que hacer de todas formas. Voy una vez más a preguntarle al alfil de C5 qué diagonal quiere tomar. Supongo que sencillamente irá a P6 y me enrocaría. Enrocarse cuando hay líneas abiertas es de rigor. No sé si incluso mi rival está buscando en algún momento un F5. Pero fíjense cómo ahora piensa mi rival un poquito. Lo demás ha actuado de forma más o menos ligera. Pero ahora he pensado, porque le he preguntado al alfil qué diagonal quería adoptar, qué diagonal quería tener. Y como su idea era venir por este F5, pues ha decidido regresarlo a B6. Ahora incluso puedo capturar el caballo E4, porque creo que no puedo capturar el caballo E4. Aunque no sé si torre D1 primero. Voy a hacer A3. Voy a hacer A3. Venga, A3 siempre me viene bien para hacer en algún momento creo que C4. Aunque no quiero dejar caballo G6. Voy a hacer torre 1. Torre 1 es una jugada profiláctica muy normal, muy natural, para esconder en cualquier caso el alfil F1. Si viniera el caballo por G6 con molestias para soportar en buenas condiciones mi caballo en E4 si fuera necesario. Y quizás ahora alfil B2. La otra torre D1, por ejemplo. Una fema que bueno, estaba como muy... La dama en D7 tampoco la entiendo bien. Quizás era más interesante que la dama fuera por E8 o G6. A3 también me sirve en algún caso para poder... Quizás... Bueno, voy a hacer esta dama. Y la torre D1 para presionar a la dama. Y quizás en algún momento ya capturar el don de F5. Definir ese punto para hacer alfil de 3 y caballo de 4. No sé si torre D1 realmente era necesaria. Pero bueno, aprovechando que la dama está en D7, pues bueno. Y ya que no lo hacen, pues aprovechamos. Aprovechamos. Ahora hemos descubierto las líneas para nuestras piezas. Y esta es un poco extraña. Porque no le preocupa algo tipo caballo G5. ¿Con qué caballo? Si el caballo D nace alfil F5 con ganancia de tiempo, aunque traza alfil D3 parece también. Pero con el otro caballo, un caballo... Este caballo tiene problemas quizás. El otro caballo, el caballo... Haber puesto el G5, el caballo D, era interesante porque amenazaba a dama para el D7 mate en una sola jugada. Pero en cualquier caso, creo que esta también es bastante interesante. Amenazo los típicos rayos X todavía sobre... Bueno, y aquí creo que sin más se deja este. H6 simplemente me retiro. Caballo F3. Y la clavada no parece en ningún momento grave porque siempre... Muchas gracias, Frese, por estar atento al reto. Al verlo. Vamos a ver aquí. Otro premio. Vamos por ahí. Esta vez con las piezas negras. Y vamos a jugar. Esta vez un peón dama. También viene bien que variamos un poquito. Aunque todo el mundo lo ha dado por este londre. Desde que... Carson volvió a ponerlo de moda. La verdad que fue una gema interesante. Si se entienden las ideas. Sólido, pero también queremos tener cierto juego. Y como dijimos ayer, a mí me gusta este esquemita con dama B6. Y... Bueno, la idea muchas veces presiona directamente el punto B2. Ha sido el punto que ha dejado indefenso el alfil en su salida. Y buscar este tipo de ideas. Si dama C2 se retiraba, dama C2. Pues el alfil F5 venía aprovechando el punto de B2. Estaba tocado. Y si no, pues esta avalancha. Aquí incluso es 6. Creo que también se podía jugar. También se puede sacar el alfil por fuera de la cadena de peones. Con alfil F5. Pero sencillamente creo que este 6. Seguido de B4. No lo puede evitar. Porque A3 no evitaba B4. Ya vemos que... La torre de A1 estaba indefensa. Por lo cual, si no hubiese hecho ahora B4. Sí viene A3. Intentando fijar esa estructura, esos peones doblados en el blanco de dama. Pero ahora ha llegado a tiempo. Este es un pequeño problema. Este es realmente el problema que tiene este orden. Pueden entrar en Londres con este orden. Y aquí... Todo esto lo tenía mirando realmente en algún momento. No sé si debe ser caballo por E5 o caballo D7. Muchas veces quiero peón de B7 para llevarlo a B5 y que sostenga bien la estructura. O caballo D7 directa puede ser también. Igual incluso podía haber hecho caballo H5 antes para eliminar... Voy a hacer caballo D7. Podía haber hecho caballo D5 antes para eliminar... H5 para eliminar el alfil de F4. Ya que no había optado en ningún momento por hacer H3. Pero bueno. En cualquier caso, y ahora F6. F6, alfil por D7, B5. Sostengo todo. El rey puede ir... El rey de 8 puede ir a F7. Creo que en principio... Si sostengo muy bien el punto de D5 contra los G4, contra las reacciones alfil por... Alfil C7, hago B5 antes de que me bloquee en B6. Ahora el alfil en C7 no tiene mayor sentido. Bueno, quiere ir a C5, pero creo que tampoco... Pasa gran cosa. De hecho, igual lo puedo incluso a... Voy a hacer torre A6. Aquí creo que puedo cambiar sin más. Y hacer E5 y alfil E6, si no me equivoco. Creo que el pendel de 5... Me preocupa que el pendel de 5 quede inestable. Puedo tomar directamente... Bueno, voy a tomar el C3 y voy a sacar las piezas. Me falta la torre de H8. Para poner en juego. El rey muchas veces está perfecto en C7. El rey en C7 está perfecto. Voy a hacer rey E7 en el momento porque quiero traer rápidamente mi torre a juego. Bien sea por B8, bien sea por A8 para presionar el punto de A2. Y recordemos esa idea. Pues aquí... Puedo incluso tomar... Creo que estoy bien después de torre A3. Puedo incluso tomar... Voy a tomar... Ay, me tomo así de este peón. Bueno, entonces ahora me da libertad. Si me hubiese tomado el peón E, es que también en el punto de C3 creo que quedaba bastante débil. Hacía torre A3 forzando torre C1 y después el doblaje de las torres aquí en la columna A. Bueno, por supuesto que daba toda la partida por delante para definir la ventaja, pero era una posición yo creo que de lo más cómoda. Y ahora encima junto a la presión del punto de A2 es que tengo los peones pasados ligados y creo que esto nos va a dar muchísima ventaja. Fíjense cómo mi alfil de casillas negras, mi alfil negro de casillas blancas choca contra mi estructura. Pero eso realmente es más fuerte que el alfil de mi... Que su homólogo, el alfil de mi rival. Porque realmente el alfil de mi rival sí choca contra esa estructura, contra mi cadena de peones que le estaba generando y haciendo. Ese efecto barrera y sin embargo nosotros simplemente estamos en primer lugar defendiendo esos puntos que quizás son nuestro baluarte ahora mismo. Porque son dos peones pasados ligados y por otro lado son móviles y los vamos a mover cuando nosotros creamos oportuno. Con lo cual el alfil es una gran pieza que defiende perfectamente. Aquí incluso puedo tomarme alfil. Aquí incluso puedo tomarme alfil porque ya en el final de torre sí que aquí regrese 7. Por supuesto hacemos que el peón de C no nos ponga un peligro. Y encima ahora, bueno es que P4 ahora como iba a decir precisamente es que el no haberse procurado una ventana abierta antes pues la ha hecho perder este tiempo. Muchas gracias por este reto. Vamos a seguir rápidamente con más, con más. Ya son las 56, creo que nos da tiempo una más. La última, ¿no? La última. Una más, venga a ver quién es. Geldos, vamos allá con Geldos. Kaspar Okusín, mira me había retado otra vez. Igual podría haber aceptado la revancha. Si Geldos no está atento y no jugamos ya, le acepto la revancha a Kaspar Okusín que ha hecho un torneazo, ha sido el campeón que seguramente es muy digno del torneito que hemos jugado. Mira no, pues voy a abortar. Lo siento Geldos, voy a ver si puedo recuperar ese, vamos ahí. A 3 más 2 además creo que me ha puesto. O no, a 3 más 0, me pareció ver a 3 más 2. Venga, a ver si me acepta, si está atento también. Y me acepta esa revancha. Sí, sí está atento, por supuesto. Vamos allá. Pues venga, espero que estén todos ustedes, todos los usuarios conmigo. A ver si podemos ahora despedirnos con esta dulce victoria de la revancha. A ver, ¿cómo vamos a plantear una esvérnico? Recuerden, estoy jugando contra Kaspar Okusín, que durante el torneo que acabamos de disputar me ganó una buena partida. A 6, B5, estamos entrando en lo natural de... Uy, este caballo de 5 ya es muy raro. ¿Qué pasa si me como el...? Creo que se ha equivocado de orden. Vaya, pues vaya despedida. Yo quería disputar una partida interesante, pero creo que se ha... Bueno, se le ha olvidado hacer caballo a 3 y contra P5, caballo P5. Supongo que quería entrar en esa línea posicional. Y lamentablemente, bueno, esto... Siempre recuerden que hay que mantener la concentración hasta el final de la partida, hasta que nuestro rival no decida realmente parar el reloj y abandonar. Hay que tratar de tener esta concentración al máximo. Pero, bueno, parece una pisa de menos. Aquí dama 5 también es interesante. Forzamos C3... Ah, no. Dama 5 no forzamos nada, porque dama por B5 no es amenaza. Aunque sí caballo por B5. Sí, dama 5 es interesante porque dama... La voy a hacer, bueno. Creo que la voy a hacer. Ah, ahora viene nuestro... Que le quiero un montón. El foo, el aliño. Se van a entretener, por supuesto, muchísimo con él. Bueno, en este caso, si al fil de 2 simplemente me retiro otra vez a D8 y cambiamos. También es temático este ir y volver. Pues no sé si está pensando, supongo, a nuestro rival. Bien, le dejo a una mejor compañía. Nuestro querido compañero me precedió Miguel Santos. Ahora me sigue David Lariño, como verán, un elenco maravilloso de jugadores. Muy bien, este es B4. Bueno, volvemos a casa. Dama por B5. Habíamos adelantado que realmente nos amenaza por este doblete en C7. Y ahora, bueno, le he dejado ahí un tiempito que quiere aprovechar. Y bueno, creo que no pasa gran cosa. No va a amenazar, fil. B6, interesante. Ya, este dama a 5 realmente ha sido, bueno, a mí ha sido un poco ya reconociendo que no era la mejor jugada. Y ahora igual está ahí hasta en problema. Caballo por D5, dama por D5. Edipón por D5 me amenaza a recuperar en C6. También tendría una buena posición, pero no quiero perderme. Y esa da 3 minutos a 0, así que tenemos que decidir rápido. Al fil B6 es la amenaza. Al fil D7, al fil B6, dama y mi rey sale a un paseo. Pero bueno, quizás es la jugada. Bueno. Dama C8, caballo C7, mi rey sale a paseo, no pasa nada. Y en cualquier caso, un caballo D4 podría venir. Caballo D4, torre. Caballo D8, no. Muy bien este intento sin no comer directamente la pieza. Torre A6 podría ser natural. Pero quiero quitarme ese. A ver cómo desarrollo ahora todo. Quizás G6, pero no quiero dejar mi... Caballo D4, ¿cómo es? Caballo D4, al fil C4, pero otra vez suelto este, ¿no? Entonces simplemente G6. Bueno, voy a sacar la torre. No quiero perder por tiempo, eso es lo que no quiero. Caballo D4, y este E5, pues me deja algún tiempo, quizás retirar ya caballo. No, este peón por y caballo E5. Y si torre por F6, peón por, caballo D5. Y eso me molesta un poco, ¿no? Me amenaza quizás caballo. Bueno, en cualquier caso, con un mínimo tendría tablas, creo, si no me equivoco. Y aquí... Me está jugando ahora muy rápido. Bueno, ¿qué pasa si como este... Bueno, que no, ni siquiera vi caballo por B5. No vi que el alfil estaba defendido. Madre mía, estoy fatal. Y ahora me amenaza a entrar. Tengo problemas realmente ahora, me amenaza a... Voy a hacer caballo acá, AC4. Caballo por A3 es una molestia bastante grande. Y ahora, dama aquí, AC6. Bueno, me saca un montón de tiempo, además. ¿Y qué pasa? Que si me como este, por ejemplo, no puedo. Entonces, bueno. Voy a hacer caballo por... Me va a hacer alfil C5. Entiendo, rey E8. Dama D7, rey E8. Fuera. Esa ha sido buena. Madre mía, que no voy a poder ni ganar con pies además. Vaya despedida más cruel. Nada, por B6. Se está viniendo. Torre 1. Bueno. Qué tremendo. Qué tremendo. Caballo por alfil. F8. Pero mi rey está totalmente expuesto. Y bueno, sí, perdidísima. Por supuesto. Tenía dama D6. O no tenía dama D6. Pues, muy bien. Torre por B7 ahora y ya está, ¿no? Pues, es justo lo que hablábamos. Mantener la concentración hasta el final. Bueno. Ha sido un placer. Buena partida, sabe. Ha sido un desastre. Pero bueno. Ha sido un placer estar otra vez con todos ustedes. Espero que sean disfrutando. Que estáis lariño a punto de entrar. Que no, que no es lariño. Es Felgaer. Felgaer. Es que se han inventado lo de lariño. Ah, Felgaer. Bueno, las clases magistrales va a continuar. Correcto. Pues, yo me las he visto. Espero que ustedes también las disfruten. Qué placer siempre escuchar a nuestro querido Rubén Felgaer. Un besito a Argentina. Y aprovechenos. No se vayan. Siguen conectados con Rubén Felgaer. Ha sido un placer. Hasta pronto. Muchas gracias, Auri. A ti.